Música Síguenos de Inmesidiretes entre Gabriel Soto y Heraldin Bazán. El actor mexicano ha declarado que nunca se había sentido tan enamorado de una mujer como lo está de Irina Baeva. ¿Lo habrá hecho para hacer sentir mal a su ex esposa Geraldine Bazán? Simple y sencillamente se vuelve a nadar con todo. En entrevista para el programa Hoy, el histrión manifestó que según él ya no quiere hablar del tema y lo que menos desea es volver a entrar en un torbellino de declaraciones con la madre de sus hijas por lo que Gabriel Soto confiesa la verdad y lo dice a los cuatro vientos a través del programa de Telerrisa. Uno nunca acaba y todo lo que se dijo se tenía que decir. Lo único que puedo decir es que estoy feliz. Estoy en una relación donde jamás en mi vida me había sentido tan contento y tan enamorado y que evidentemente mis hijas son y serán lo más importante para mí. Es lo que declaró Gabriel Soto para el programa matutino de Telerrisa donde confesó la verdad. Le dio con todo a su ex esposa. Él dice que nunca se había sentido tan enamorado como lo está ahora de la rusa Irina Baeva puesto que está súper contento subiendo fotografías en sus redes sociales donde sus hijas conviven con Irina Baeva. Algo que no le gustó a Geraldine. Que lleve a sus hijas a convivir con Irina Baeva. La que fue la amante y la principal razón de que su matrimonio terminara. Puesto que para Geraldine Bazán Irina solamente es una mala mujer. Que ella se dedicó a hacerle bullying, enviarle mensajes indirectos a través de las redes sociales y en Instagram. Yo te puedo decir que en realidad sí existen esos mensajes. Porque hizo muchos Irina Baeva para poder quedarse con Gabriel. Y cuando ella era amante de Gabriel Soto, a través de Instagram enviaba mensajes. Fotografías la subía para hacer enojar a Geraldine Bazán. Por supuesto, mensajes indirectos que le mandaba para molestarla. Parece ser que nunca va a acabar la polémica entre este triángulo amoroso. Pues ahora Geraldine Bazán no quiere ver a Irina Baeva con sus hijas. Puesto que en su momento Irina Baeva destruyó un matrimonio. Le enviaba mensajes indirectos a Geraldine burlándose de que era la amante de Gabriel. Y cuando ella quería tener a Gabriel Soto en su casa, Irina Baeva lo subía. No has visto los mensajes, te los voy a mostrar aquí al terminar mi canal. En las pantallas te mostraré el link para que te vayas a ver el video que subimos aquí. Y veas todos los mensajes, fotografías, las flores, todo lo que le mandaba Gabriel Soto a Irina Baeva. Aún cuando Gabriel estaba casado con la actriz mexicana Geraldine Bazán. Tal vez Geraldine no perdona que sus hijas convivan con alguien que solamente la molestaba a través de las redes sociales y le hacía bullying. Sin embargo, Irina Baeva y Gabriel Soto se han vuelto más famosos, no por su trayectoria artística ni por sus papeles en actuación, sino por la controversia y la polémica en la que siempre han estado. Eso es la demanda que tienen ellos, la polémica y todos los chismes y diretes que han hecho. No por sus papeles en las novelas que, no sé si tú las veas, pero no han tenido un éxito de verdad. Solamente ha tenido el éxito, la polémica que han hecho y todo con Geraldine Bazán. Se siguen dando con todo. Mientras tanto, yo te invito a que veas los mensajes indirectos que le mandaba. Irina Baeva y Geraldine en el video que te pondré al final en la pantalla, para que vayas a mirarlos y me digas tu opinión sobre este triángulo amoroso y su polémica. Dale manita arriba. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!